No puedo manejar mis sentimientos, voy a ponerme mil fras No puedo imaginarme sin tus besos, apenas disimular Iba por la ruta de mis sueños a toda velocidad De pronto me detuve en tu mirada, amando sin amar Dulce amor Yo no lo llevé al colegio porque quise hablar con la maestra ¿De qué? De lo que estamos viviendo en este último tiempo Claro, y que hablaste mal de mí, le hablaste mal de mí eso a la maestra también No, no le hablé mal de vos, ahora no Si vos estás arrepentido por todo lo que estás haciendo, me parece realmente un acto de conciencia maravilloso Y me parece muy bien, ahora no te lo agarres conmigo, ¿eh? No vas a parar, ¿no? No vas a parar, no vas a parar, estás en guerra Venís por distintos lados, estás en guerra Déjame rehacer mi vida, por favor, te pido, Gabriela, terminala Nunca voy a dejar de pelear por vos Esto va a empeorar las cosas, vos sabés, ¿no? ¿Sabés qué? Voy a esperar que vos te canses de la nenita esa O no, 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 mejor dicho, mejor dicho, voy a esperar que ella se canse Porque en algún momento ella se va a cansar Va a buscar a alguien de su misma edad De su misma cultura De su misma posición económica Y entonces te va a tirar como un hombre casado que sos Y sabés quién va a estar Al final Yo Esperándote Si fuera así Me parezca igual ¿Pusiste todo en la mochila? Sí, ya está todo ¿Qué tenés mañana? ¿Lengua y matemática? Sí, las dos Las dos ¿Educación física? Sí, por suerte no Ay, ¿cómo por suerte no? Ay, qué lindo ¿Qué no hiciste? ¿En actividades prácticas? Sí, lo hice con mi amigo el chino Ay, qué bueno ¿Y se lo vas a dar a papá? Sí Ay, se va a volver contentísimo, ¿no? Divino Y, pero, vos sabés que quizás va a estar la novia en la casa de papá, ¿no? Digo, ¿se lo vas a dar igual? Sí, sí Vos no la vas a querer más a Natalia que a mí, ¿no? Nunca, 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 ¿no? Porque, a ver Entendé una cosa, yo me pongo muy celosa Porque yo soy tu mamá No, mamá, no te pongas Yo soy tu mamá No, no te pongas Bueno, a dar un abrazo Ahí está Ay, nunca vas a querer a nadie más que a mí, ¿no? No ¿No? Hasta los 18, ¿no? Bueno, una chica antes también No, no, no Bueno Tengo una idea maravillosa Sí, yo te voy a dar una fotito preciosa, preciosa, preciosa Para este portarretrato, ¿sí? ¿En serio? Sí, te va a encantar Mirá, ya vengo Te van los ojos que te voy a dar una foto con la parte ¡Me va a encantar a papá! Dale, Nano ¿Qué? Acura un poquito, dale ¿Qué? ¿Vamos a llegar tarde? Sí, sí Si le das gas, no, ¿eh? ¿Hola? Buen día, Julián Perdón que te moleste, pero quiero saber cómo pasó la noche, mi hijo Todo bien ¿Tú durmió bien? Sí, muy bien Ahora estamos terminando de desayunar Y vamos para el colegio Quiero hablar un minuto con él Pásamelo Bueno, pero no lo retrases, que tenemos que ir para el colegio Es un segundo nada más Lo extraño Ok Ay, muy bien ¿Y qué más? A la noche vino Natalia Trajo un montón de regalos y después se fue No se habrá quedado a dormir, ¿no? No, mamá ¿Estás viendo la foto ahora? Sí Bueno Eso que ves en la foto Es tu familia No te olvides nunca de eso, hijo Nunca César, vaya nomás que yo me ocupo del tema Bien Eh, pase señora ¿Qué necesita? Soy la mujer de Julián ¿Quién es, Emilio? ¡A vos te venía a buscar, mosquita muerta! Entrar así, por favor Vos, correte, ¿eh? Alejate de mi marido Rompió bares ¿Qué? Pero escuchá No, papá No, papá No, papá Lo que hiciste con tu juego Yo no hice nada Salí de acá Lo estoy diciendo Por favor Primero me robaste a mi marido Y ahora me querés robar a mi hijo No sea barriera ¿Qué es este escándalo? La mujer de Julián ¿Y qué hace en mi casa? Es que estoy destrozada, señora Eso es lo que estoy destrozada Porque ella no paró Hasta meterse en la cama con mi marido Pero basta, sí ¡Déjame! ¡Un hombre grande! ¡Padre de familia! Pero para, tampoco Las cosas no son así No te callas, ¿eh? Pero a ver, a ver Un segundo Si te dejó No es por mi culpa Es porque mentiste Y muy feo Yo empecé a tener problemas Con mi marido Desde que empezó a ser tu chofer, querida ¿Y sabés qué? Ahora Mi hijo está muy mal Porque mi hijo No quiere ir al colegio No quiere ver al papá Lo odia No quiere comer No puede dormir Emilio, por favor Que saquen a esta mujer de mi casa ¿Pensamos seguridad? No, no, seguridad no Vos sos una rompe hogares Eso es lo que sos Sos lo peor, ¿entendés? Por favor, señora Le pido que alme, sí ¿Qué? Usted es la madre, ¿no? Usted le enseñó todo eso Usted le enseñó a romper los hogares ¡Basta, relina esa de mi casa! Sacame la mano de encima, vos Sacame la mano de encima Por favor, señora ¿Para qué tiene tanta plata, rico? Por favor, señora ¿Sabés qué? Si no tenés corazón Conmigo Por lo menos Hacelo por mi hijo Hacelo por el nene Por favor Dios mío Ay, por Dios ¿Pero qué querés matarme de un infarto? ¿Lo sabés? Ahora me vas a escuchar Vos ahora me vas a escuchar Ay, ¿qué? ¿Qué, trajiste al nene? El nene está en taekwondo Después lo voy a buscar Ay, por supuesto Ya lo sé Ya lo sé Lo que pasa es que pensé Que quizás me había dicho Que tenía que ir yo Y otra vez me había olvidado ¿A dónde se le importa? ¿Querés tomar algo? ¿Qué carajo estás haciendo, Gabriela? ¿Perdón? ¿De qué hablas? Encima te haces la estúpida Encima te haces la estúpida Mirá, por favor No me agregas a mí No me digas estúpida, ¿eh? No me agregas Fuiste a hacer a lo de Natalia A ver, ¿qué fuiste a hacer A la casa de Natalia? Ay, bueno Me caigo y me levanto Pero mirá que bien Qué rapidito No te van y te cuentan todo No vas a parar, no No vas a parar ¿Sabés lo que pasa? Que fui a decirle a esa nenita Que no se acerque a mi hijo Porque en algo Ustedes dos me tienen que respetar a mí ¿No? Cuando un ano está conmigo Está bajo mi responsabilidad ¿Vos no tenés derecho a pedirme nada? Tengo derecho Tengo todo el derecho del mundo Yo no quiero que esa nena me robe a mi hijo también ¿Pero qué estás loca? ¿Cómo vas a pensar eso? ¿Cómo vas a pensar...? Pienso todo lo que quiero Y vos a mí no me decís loca Se acabó Gabriela Nosotros podemos hablar Podemos hablar bien Podemos fijar pautas Por favor, no me juegues sucio Te lo pido, por favor No me juegues sucio ¿Por qué actuás así? ¿Por qué? A ver, vos no me querés Vos no decís que me querés a mí Vos no decís que soy un buen padre Para Nano Sí Eso es cierto ¿Hasta dónde querés llegar con esto? ¿Por qué me querés joder? ¿Por qué me querés joder? ¿Por qué? A ver Gabriela Yo te amo Entonces déjame ser feliz Ya me jodiste la vida una vez Déjame ser feliz Por favor, te lo pido Por favor No puedo No, no puedo No podés No podés Vas a tener que poder Porque yo no puedo A mí me pasa que yo no puedo con vos Ya no te quiero Sí No puedo volver No puedo volver No vas a volver Vos vas a ver Vos vas a volver Y nosotros vamos a Volver a ser felices Otra vez Yo te voy a esperar Y vamos a estar juntos No me esperes más No vuelvo A ver si lo entendés No vuelvo Lo nuestro se terminó A ver si entendés vos Yo voy a pelear Y vos No te das cuenta de cómo Vamos A pelear Hay reunión de padres No sé si tu papá No sé si tu papá no va a venir ¿Te das cuenta? Lo que está en el padre separado ¿No? Es porque está con Natalia ¿No? No sé Bueno, qué sé yo Puede ser No sé No te puedo casar ¿Sabés qué? Yo siempre voy a estar con vos Acompañándote Siempre Siempre al lado Te salvo la campana Timbre ¿Vas vos? No, vaya No, vaya Vaya, vaya Debe ser alguien Que trae Un abrazo ¿Qué haces acá? ¿Cómo que hago? Es reunión de padres ¿No? Papi, viniste Mi amor ¿Cómo no voy a venir? ¿Es de que no venía? Sí, pero porque mamá Después hay jornada docente ¿Sabés? Así que Después de la reunión de padres Venimos para casa Nos vamos a quedar nosotros acá Ok Ok, ok, vamos ¿Vamos yendo? Está Ven ¿Te esperás? Gracias Maestra Me parece bien lo que dijo ¿Por qué? El colegio es una parte De la contención del alumno La familia es lo importante Sí, sí, ya sé En la casa En la casa La contención Esto en un colegio privado No te pasa Así te digo No sé si yo lo iba a besar Él se confundió ¿Entendés? Que pensó que yo tenía buena onda Y que nada Y me empezó a presionar ¿Dónde hay un coffee to go acá? Ah, qué asco Mirá ¿Qué pasa? Sí, largá los jueguitos Ay, bueno Pero qué Si vos jugabas Cuando eras chico De los jueguitos Volvió con su ex No, tranquila, tranquila pareja No, no, que le quiero ver la cara Basta, basta, basta Por favor No va a ser escándalo ella No entendés que volvieron Que volvieron Vamos Bueno, andá a trabajar Si querés ¿Te vas a ir, pa? Sí, sí, mi amor Si tiene que ir a trabajar Es así No, no, no No Quiero ver las notas De ese boletín ¿Sí? Nada, quédate tranquila Me saqué 10 9 Un montón de 10 9,50 No bajes, no bajes No bajes más los números Vamos Toma, pasas en mi Bien, macho Bien estas notas Gracias, pa Bien, eh Bien, mi amor Y mirá matemáticas ¿Cómo subiste? Sí, porque me empezaron A gustar un poco más Los números Y me salen mejor las cuentas Bueno Me tengo que ir yo Sí, yo también Hacer la tarea Muchito Anda, me moré muy bien, eh Tú me querías Por andar al cuarto Y sacar ya la carpeta De matemáticas Y empezamos Cerrá la puerta Después yo te tomo Toda la lección Natalia es una provocadora Eso te quiero decir ¿Sabés por qué? ¿Qué hace? Caminando por el barrio Busca bronca ¿Qué busca? Roña ¿Qué busca? Porque digo Esta chica no andaba siempre en auto Ahora camina por el barrio Raro, ¿no? Eh, Gabriela La gente camina Ah, sí, camina Mirá vos No tiene sentido lo que está diciendo No, sí tiene sentido Porque si vos hubieras visto Como ella te miraba a vos Delante de tu familia Te hubieras dado cuenta Que esa chica Es una desvergonzada Natalia no está buscando nada ¿Ah, no? No, no salimos más Se acabó Ah Así que No te la agarres con ella Dejala en paz ¿Puede ser? Ah Sí, sí Bueno, bueno Quizás me equivoqué Viste que a veces uno ¿Pero ves los desbordos que tenés? Esto no está bien, Gabriela No está bien Vos no estás bien Vos no eras así Vos me hablaste de hacer terapia juntos ¿Te acordás? ¿Te acordás de eso? ¿Podemos retomar la idea? ¿Juntos vos y yo? Sí ¿Sí? Sí, así podemos elaborar nuestra separación Pero no me digas nada ahora Pensalo ¿Hola? Te llamo para decirte que... Cambié los planes ¿Los cambiaste cómo? Yo te alcanzo a Nano a la noche Para que lo lleves vos al cumpleaños de Marcos Todo bien, Gabriela Yo lo paso a buscar No, 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 no Por eso te llamo Yo te lo llevo Digo No quiero que vengas a casa ¿Y por qué? Y cosa mía Qué tanta curiosidad ¿Vos me das explicaciones a mí? Hagamos lo que vos quieras, Gabriela Chao ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Es muy complicado Y hoy, que es el día de tu cumpleaños No quiero bajones Venga un abrazo, cumpleañero ¿Qué? ¿No te quedás? ¿Eh? No, no Tengo cosas que hacer Ah, pero qué ¿Hubo cambio de planes? ¿Por qué le iba a traer Julián? Sí, hubo cambio... Te molesta Digo, te dejé al nele Y Julián viene todo un ratito Lo viene a buscar No te preocupes No, quería saber Porque, este... ¿A dónde vas así? ¿Así como? ¿Qué pasa? ¿Y así con esto? Ay, sacá la mano ¿Qué tenés abajo? ¿Qué tenés? No tengo nada ¿Pero a dónde vas? Con esos zapatitos ¿Qué te importa? ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Voy a tratar de ser feliz Hola ¿Y Nano? Ah, sí Bueno, como... Me quedaba de paso ¿Qué pasa con esto? Lo dejé... Lo dejé en lo de Isabel Pero si me dijiste Que ibas a traerlo más temprano Para acá, Gabriela ¡Qué calor hace acá! Gabriela, me dijiste Que lo ibas a traer Más temprano para acá Sí, bueno Cambié de opinión Pero decime ¿Me dejás de garpe acá Preocupado por mi hijo? ¿No te preocupa vos eso? ¿No te importa? Qué lindo que sos Cuando te enojas Bueno, tenías algo que hacer Sí Pero con vos Organicé todo para estar con vos ¿De verdad vos pensaste Que yo podía llegar a estar Con otro hombre? ¿Que no seas vos? No Estuve... Pensando en lo que dijiste De hacer terapias juntos Podemos arreglar todo Igual O mejor No me hagas esto Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Pero si todavía no te hice nada Basta, Gabriela Basta, por favor Espera, espera, espera Deja de escuchar tu corazón Ay, qué fuerte el arte Basta Dale, dame otra oportunidad Podemos arreglar todo Nosotros dos Por Basta El amor Que yo te tengo Y por el amor Que yo sé Que vos me tenés Basta, Gabriela A ver, a ver A ver, a ver Shhh, shhh ¿Qué me dice tu corazón? Me dice que todavía me querés Y que me merezco Otra oportunidad Dale Déjame tener otro hijo con vos ¡Ay! Basta Quiero que te vayas Basta Si te duele Es porque me querés Andate Andate de acá No sabes el esfuerzo Que estoy haciendo Para pedírtelo bien Andate Esfuerzo Eso es lo que haces Porque si Vos te dieras cuenta Que solamente Estás enojado conmigo Nada más Estás enojado No estoy enojado con vos Ojalá estuviera enojado con vos ¿No entendés? No te entra nada, ¿no? ¿Qué? No uses más, Ana, no No lo uses más Porque lo estás volviendo a usar Lo estás usando otra vez Andate de mi casa Andate Andate ¿Cómo estuvo el cumpleaños de Marcos? ¿Tú querés saber cómo estuvo el cumpleaños O cómo estaba Julián? ¿Estabas solo? ¿Marcos o Julián? ¡Ay! ¿Qué me importa? A mí Marcos El culoso, no Julián, Julián Bueno Julián estaba Solo Estuvo con tu hijo Estaba con cara de pocos amigos además Ah Bueno, porque estaba arrepentido De haberse ido de casa Ah, sí, vos decís eso Sí, nosotros vamos a volver a estar juntos Yo te lo aseguro No, no, está bien Si querés te lo firmo acá en la libretita Vas a ver Está bien Vos después me decís Te lo firmo O querés que te lo deje acá Bueno, vos firmás todo lo que quieras, nena Pero yo te puedo pedir algo Sí, decime Si vos vas a pelear por reconciliarte con Julián Me parece bárbaro Me parece perfecto, ¿eh? A mí también Muy bien Pero no metas a Nanito en el medio ¿Qué? Eso Eso ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Muchas mujeres cuando intentan una cosa así Se vuelven chapitas Y se mandan macanas con los hijos Eso te estoy diciendo Ay, pero cuánta proyección Todo el mundo dice lo mismo Pero no, nada que ver Yo no soy así ¿Entendiste? Sí, sí, sí Bueno, chau Chau Hasta luego Manche Vas a tener problemas con las chicas Bueno, reaccionó Tres Sos Tres Tres CC por Antarctica Films Argentina